Desde sectores rurales de nuestro cantón Arenías, ahora estamos en el sitio Las Mercedes, que pertenece a la parroquia Palmales. Aquí se ha venido haciendo trabajos comunitarios y nos ha invitado la ciudadanía para que certifiquemos el trabajo que se viene realizando en común acuerdo, tanto con el GAM municipal, tanto con el GAM parroquial y la comuna mismo de Las Mercedes. ¿En qué consiste ese trabajo? Ese trabajo consiste en la espalda nuestra, tras nuestro está un muro, en donde se encuentra la capilla y unos juegos infantiles de la comunidad. Es importante, nos decían la gente, que a veces hay que entender los que no desean opinar, a veces dicen que no tienen el momento de poder expresarse atrás de unas cámaras, pero nosotros somos Arena TV, siempre andamos con la información y nos percatamos de los adelantos, del apoyo, del progreso en cada sitio, en cada comunidad. Y ahora en Las Mercedes ha tocado, sí, por eso somos Arena TV, como Anuel Aguilar Gómez y Jorgito Comán, que está haciendo las tomas, para que ustedes puedan apreciar los trabajos que se vienen realizando.